A continuación vamos a proceder a la descarga e instalación de JASP, que es otro de los softwares en este caso que utilizaremos para llevar a cabo nuestras prácticas, junto con RStudio. Para la descarga e instalación de JASP nos tenemos que ir también al buscador, porque es otro software que se puede descargar o obtener de manera gratuita. Se puede descargar a través de internet. Simplemente nos tenemos que meter en la página de JASP, JASP-Stats.org y damos a Intro. Una vez que estamos en la página de JASP, vamos a apretar simplemente aquí donde pone Download JASP, ¿vale? Para descargar JASP. Y aquí nos remite a una versión de JASP, ¿vale? Que en este caso es la 0.14.1, es la última, para Windows, para Mac o para Linux. Los que tengáis sistema operativo Max, pincharéis aquí. El que tenga Linux, aunque es mucho más raro, pincharía aquí y nosotros vamos a pinchar Windows porque es el que tenemos. En caso de Windows, nos dan a elegir si tenemos una versión para 64 bits o para 32 bits. En función de la que tengáis, pincháis en uno o en otro. En mi caso es la de 64 bits. La descarga sería igual, en ambos casos. Vale, una vez que pincháis ya os está descargando JASP. Tarda un pelín. Y lo tenemos. Aquí abrimos el archivo desde la carpeta de descargas y ya se procede directamente a la instalación. Aquí os sale que tenéis que aceptar la licencia, pinchamos que aceptamos y le damos a instalar. Le ponemos que sí. Y ya se está procediendo a llevar a cabo la instalación. Si os fijáis, es muy sencillo. Una vez que ha finalizado la instalación, pulsamos en terminar. Lo pone en inglés, finish. Bueno, nos ha abierto directamente al programa. Para que veáis, lo cierro, lo tendríais ya instalado aquí. Os puede haber salido como enlace directo si lo tenéis así configurado. En mi caso, como no lo tengo, buscaríais en el buscador JASP y os saldría. Pulsáis y lo tendréis aquí. Bueno, luego analizaremos o veremos y explicaremos a grosso modo la interfaz de JASP. Y también veremos cómo importar datos en este software. Aunque si os fijáis, es bastante más intuitivo incluso que RStudio y que ya no digo que R. Cierro. Lo último que vamos a hacer va a ser por tema de comodidad. Si no lo queréis hacer, no es necesario, pero en mi caso lo voy a hacer así. Voy a ponérmelo aquí en la barra de tareas. RStudio le voy a poner anclar a la barra de tareas para que me salga aquí. Y en el caso de JASP voy a hacer lo mismo. Así ya lo tendríais. Los dos pinchando directamente. Y en este caso, los dos links que nos ha generado acceso directo de R los voy a enviar a papelera porque no los vamos a usar. Vamos a usar RStudio y JASP, como he dicho anteriormente, y para que no ocupe espacio en escritorio. Bueno, esto ha sido todo. Como veis, la instalación es muy sencilla.